Estabas contando que las cartas significan algo del azar para la magia, o sea, que eran tan simbólicas para eso. Sí, 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 me quedé con eso. Este, qué buena memoria para seguir el hilo de algo que dejé en el pasado. Yo ya lo hubiera dejado ahí para siempre. Sí, yo te hice la pregunta esa de por qué las cartas son tan significativas para los magos. Yo creo que por eso. ¿Por qué empiezan tanto por ahí? Porque es una cuestión muy de azar, este, que es más difícil de falsear, que te da la sensación de que tú no tienes el control ni la otra persona. Entonces, yo siento que eso le da un poco más de magia. Que no nada más hay, hay magia con monedas, hay magia con cartas, hay magia con objetos. Magia física, hay un wey que se llama David Blaine. Ah, sí. No sé si es que, wey, ¿has visto el truco de que saca el sapo por la boca? O sea, que se traga sapos y los mantiene en su estómago por... No mames, es una... O el de la carta que le cose en la boca. No, hay, hay trucos increíbles. A mí me encantaba Criss Angel antes de chiquito. Sí, creo que Criss Angel fue el exponente de nuestra generación más o menos. Creo que fue el, el, el efecto asesino. ¿El efecto asesino a Criss Angel? Criss Angel. El efecto asesino. Chance también del, el programa este de, ¿cómo se llamaba? Del Mago en Mascarado. Del Mago en Mascarado. Fue como... También fue un parteaguas para hacer enojar a los magos. Sí, sí, sí. Pero... ¿Qué opinas acerca de eso, tú? Mira, ya hay internet. Tal vez cuando él salió no estaba el internet tan normalizado en todas las casas con todos los videos tan fácil. Pero ahora que hay internet dices tú, mira, si le puedes ganar al internet y sigues haciendo magia bien chida, pues qué perra. Pero, pues no, ni modo. Va a haber quien revele los trucos con ese afán como de desvelar, de develar. Y hay gente que lo hace como para enseñarte. Entonces, pues no, yo no tengo problema. Ese vato no lo desvivieron por... No. Por hacer eso. No se metió en tantos pedos entonces. No, no, no. Es que igual, aunque hacía muy buenos trucos y así, no develaba realmente los trucos que... Pues sí, no todo, sino con los trucos reales de todo, ¿sabes? O sea, tal vez él generaba en algunos trucos otra alternativa a la que se usaba. Entonces, ya cuando alguien veía y buscaba el truco que él decía y veías que no lo hacían así, es como que también le generaba magia. También era como un reto para... Para él. O sea, él generaba... Bueno, tengo entendido que también los trucos que él develaba, pues no eran trucos tan fáciles de hacer. Sí, sí, así nomás. Voy a esconder un tráiler, es como que... Ajá, sí, miren, es tan fácil como... Y tú dices, ah, sí, déjame consigo un tráiler. Sí, bueno. O sea, en ese sentido siento que no le quitó tanto trabajo a la gente. Y además la gente olvida rápido. Aunque vieran los trucos, tal vez en dos meses ya no se acordaban cómo es así. ¿Quién sabe? Chance depende de cuánto haya durado el programa también. O sea, qué tanta vigencia haya tenido. Y qué tan socialmente conocida era la magia. A ese grado, ¿no? Sí, de hecho. Pero no... Estaba bien. Igual ahí está la magia de la magia, ¿no? O sea, el poder sobrepasar... Lo que él hacía. Ajá. Si él ya develaba algo, la persona que lo hacía decía, ah, pues vamos a hacer algo mejor. Algo más complejo. Y es lo que hace que la competencia siga. No sea lo mejor y lo hizo como... Y además de que, no sé, tal vez iban un paso adelante de él y eso ya... Ya lo que él preparaba otro programa para hacer otro truco como para actualizarlo, pues ya no era tan costeable y era mejor develar otro truco, ¿sabes? Si le encontraban como desaparecer un vaso y él ya lo develó una vez y alguien ya buscó otra forma, otra alternativa, ya no había sentido de por qué hacerlo otra vez. Ya había uno, ¿sabes? Ajá. Y ahorita TikTok, pues hay todo tipo de tutoriales para hacer. Que está bien, o sea... Hay un programa que se llama... Que lo conduce Pin and Tiller, todos magos excelentísimos. Sí, sí. Y creo que tenían como un show en el que tú le presentabas tu truco de magia y si lo hacías tres veces y no sabías... Y no sabían cómo lo hacías... ¿Cómo lo hacías? Te pagaban 50 mil dólares o 5 mil dólares, así. Entonces también te digo, no cualquiera. Sí, no cualquiera sabe tanto truco. Es río. Sí está padre, la verdad. Como que siento que a raíz de las nuevas tecnologías también le perdimos un poco de la inocencia que tiene el sorprender así en la cotidianidad. Porque TikTok ya es como que sorpresa, sorpresa, sorpresa. Todo te sorprende tan rápido que desvalorizas la sorpresa cotidianamente. Justo estoy leyendo un libro que habla de cómo... ¿De qué? De la... Del umbral que tenemos de la sorpresa, de la... Sí, de todo esto. De cómo estamos tan enganchados a las redes que nos está dando serotonina y dopamina cada dos minutos. Ya no teníamos... Antes, por ejemplo, comíamos y ese era un momento de placer y por eso la comida era tan importante. O sea, alguien cuando comía por supervivencia, el cuerpo te decía, ah, esto es bueno, esto te gusta. Entonces, ahora que tenemos, no sé, el Xbox y podemos estar ahí súper entretenidos, el Xbox ya nos está dando esa dopamina que nos iba a dar la comida y dejamos pasar la comida por estar tal vez en el Xbox. O... Hicieron un experimento con un ratón. No me consta, no tengo los artículos científicos. Lo leí. Digo, podemos buscar el experimento, ¿sabes cómo se llama? No. No, pero lo puedes buscar, este... Ah, experimento ratón. Ratón, botón, serotonina o dopamina. Ok. En el que le... Un ratón, cada que picaba un botón, le daban... ¿Comida? Luz. Arroja luz sobre los trastornos serotonina. ¿Experimento? A lo mejor. Puede que sea este, eh. La homona de la felicidad crucial. A ver. Eh... Unos científicos de Alemania... ¿Qué dicen los científicos de Alemania cuya labor? Y yo, ¿qué voy a leer? Así no explicando, explicando la serotonina y todo esto. Eh... Resicadas. ¿Moléculas? No, pues siento que es como una investigación. Descubrimientos en primer lugar, ¿no? Países. Pues no hay nada como de un... Bueno. Experimento, ¿no? Experimento. Sí, ponle... Pero sí, cada dos segundos... ¿Un estudio correcto de desarrollar el uso de los trastornos? A ver. Artículos, no. Trabajo dirigido... Delisocampo. Bueno, lo que hacían... Eh... Sí. Le generaban... Mientras voy explicando. Creo que un tipo de impulso en el cerebro cada que presionaba un botón. Y lo que hacía es que, pues, se sintiera feliz, ¿no? De una manera. Eh... Antes le daban comida y le dejaron de dar comida. Tal vez lo estoy diciendo, mamá. Corríganme. Pero cada que lo hacía, le daban... Le daban su toque de serotonina, de felicidad. Y cada vez se hacía más adicto al botón. Se hizo tan adicto al botón que se olvidó de comer, pero no de presionar el botón. Entonces, se murió exhausto presionando el botón y de hambre. Porque estaba tan cansado de presionar el botón para conseguir esa serotonina... O esa hermona de la felicidad que ya no se preocupaba por comer. Entonces, se murió de cansancio y de hambre. Porque lo que él más buscaba, más que la comida para tener energía... Era lo que le hacía sentir la comida. Entonces, está interesante todo eso. Y siento que es algo que nos está pasando a nosotros. Siento que ya estamos siendo más veloces consiguiendo placer... Que en el tiempo en que no lo tenemos. Muy reflejado lo que se ve en la película de... Los sentimientos que hablan. ¿Elementos? ¿Cómo se llaman? Donde sale el Fraile y... Sí, sí sé cuál. Puta... Inside... Intensamente. Intensamente. Este, en el que cuentan, ¿no? Me gusta mucho este mensaje de que sin la tristeza no hay felicidad. Y creo que nosotros ya no nos estamos dando tiempo de estar tristes... De estar tristes. O de estar aburridos. De pensar. Sí, y ya cuando uno espera el camión ya está en el cel y está viendo videos. Sí. Entonces, en el momento en el que buscas algo que te haga sentir bien... Ya están las barras demasiado altas porque todo el día estuviste lleno de estos ataques de felicidad. De buscar el placer instantáneo. Y yo soy adicto al celular. Ajá, exactamente. Sí, está quebrón. Pero platicábamos eso acerca de la sorpre... La... El nivel de sorprender... Sí, pues ahorita vemos en niños que ya no se sorprenden con nada. Sí. Antes tenían la imaginación para crear sus propias narrativas. Y ahorita es como que... Mami, dame un Xbox. Y ahí, ok, tú ahí, hijo de Xbox. Y están viendo la tablet. ¿Cómo comete? Tiene un pinche luz. Es como, ¿dónde está la...? O sea, que se está perdiendo... Creo que hay una sobreestimulación. En la sobreestimulación. Desde muy pequeño. Y no quiero sonar a esa generación que... Sí, no, en mis tiempos estamos en las canicas. Las canicas, amigo. No, yo creo que las tecnologías desde pequeños están bien. Pero siento que cómo se consume ahorita. Los algoritmos están hechos perfectamente... Para destruirte. Para estar ahí... Para matarte. No, para estar ahí todo el día. Para estar todo el día viendo el celular. Entonces, si le das eso a un niño desde chiquito... Que todo el tiempo está generando esa visualización... En la que está creando una forma de placer instantáneo... Lo vas a hacer adicto inmediatamente. Es como darle cigarro a un bebé. Es imposible que no se vuelva adicto. Y ya no va a haber otra cosa con que complacerlo tan fácil. Entonces, por eso... Sí. Ya hay gente que no puede comer sin ver un video. Me parece... Sí. O gente que no puede estar sin el cel. Y es por eso mismo de que nos genera tantos estímulos. Tanta ansiedad ya no tener el estímulo... Justo. Ya no tenemos tiempo para aburrirnos. Y eso está mal. O sea, aburrirse... Sí. ...era importante para que las cosas nos llamaran tanto la atención. Valorar. Para valorar las cosas que no te aburran. No valorar las cosas, chavos. En mis tiempos... Tiempo. Pues estaba más chido. Señor, ¿quién es? Ya, váyase. Ya sé, ¿verdad? Está ahí en la orilla. No, no vamos a poner otra cosa. Sí, lo experimento. Pero creo que ahí también es donde tienes que aprender a hackear el algoritmo dentro de lo que cabe porque es como, ok, si me va a estar atacando por todos lados, quiero poder al menos decidir qué me va a estar atacando y qué me va a estar nutriendo. Sí, yo también. O sea, creo que es válido también lavar la losa escuchando algo interesante. Sí, tampoco es como satan... Ajá. Es que no es eso de satanizar nada. Todo con medida, como lo dirían los anuncios de la televisión. Sí, que antes decían, come frutas y verduras. Ajá. Y ahora dice todo. Ahora va a ser, déjale un ratito. Convive. Convive. Sale al mundo real. Y creo que es importante hacerlo porque, digo, creo que no tiene nada de malo estar un rato en entretenimiento. Somos seres sociales y somos seres que también trabajan. No voy a decirle a alguien que trabaja todo el día, no uses el celular porque no te lo mereces, date con el celular. A lo que voy es que sí genera una adicción y tenemos que tener en cuenta de los efectos que nos produce y ya, si quieres hacerlo, hazlo. Yo lo hago siempre. Lo estoy hablando desde mi personal. Ese es tu privilegio. Ya sé. Creo que es válido.